De pronto las palabras se me van, siento que estoy en el cielo Respiro profundo al verte llegar, todo es perfecto El tiempo por hoy no corre más, y yo me estaciono en cada beso De los que me das sin darme un pretexto, se que me descuerdas y me tocas Y que también soy capaz de todo por seguir contigo Es irreversible para mi sentir Y estoy vivo, respiro, que la lucha de tu cuerpo contendido Estoy vivo, en el huracán que brota en tus suspiros Reviva, mi música es el eco de tu voz Estoy tranquilo Escribes mi historia una vez más, con el suave roce de tus dedos En la intensidad de esta madrugada Sé que me das cuerdas si me tocas Y que también soy capaz de todo por seguir contigo Es irreversible para mi sentir Y estoy vivo, respiro, que la lucha de tu cuerpo contendido Estoy vivo, en el huracán que brota en tus suspiros Reviva, mi música es el eco de tu voz Estoy vivo, estoy vivo Estoy vivo, respiro, que la lucha de tu cuerpo contendido Estoy vivo, en el huracán que brota en tus suspiros Reviva, mi música es el eco de tu voz Estoy vivo, tan vivo Tan vivo, tan vivo 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 Gracias.